qué tal queridos amigos bienvenidos a nuestro pre análisis de lo que va a ser mac os 15 secuoya y es un sistema operativo que está comenzando en sus primeras versiones de hecho ya lo tengo instalado como pueden ver y lo que vamos a hacer es venir acá y poner acerca de este mac para que se den cuenta yo tengo un apple un m2 un macbook air m2 con 8 gb y tengo instalado mac os 15 me gustaría que prestemos atención es recién n recuerden que cuanto más se acerca a la letra de hecho es digamos más próximo que sea candidato a ser presentado como una versión final por lo tanto es una beta bastante cruda así que vamos a comenzar ni bien lo instalas vas a ser presentado con la posibilidad de descubrir las novedades al clickearlo te va a presentar lo que es mac os 15 conocido como sequoia tiene un paseo que podemos ir recorriendo en el que nos va a ir mostrando todas las acciones y recuerden que como es una beta y si quieren colaborar correctamente deben en la aplicación de feedback assistant tener la posibilidad de ir dando sus devoluciones de hecho yo ya lo estoy haciendo así que vamos a conocer todas las funciones una por una pero para que esta presentación sea lo más parecido posible decidí hacerlo a partir de la web de apple y aquí estamos muy bien como todavía no tenemos versión en español lo traduje con google para que ustedes lo puedan ir viendo y comenzamos con toda esta experiencia recuerden que presentaron versiones nuevas en todo el ecosistema así que vamos a conocer todo lo que tiene pero antes de ir a esa parte me gustaría que sepas cuáles son las máquinas que están soportadas por lo tanto si estás pensando en instalarlo funciona en imac 2019 y posterior en estudio mac 2022 en mac mini 2018 en adelante mac pro obviamente de 2019 hay mac pro en 2017 en adelante esta me sorprendió macbook air 2020 sin embargo una de las cuestiones importantes es que no todo va a estar soportado en esas mismas máquinas macOS Sequoia va a tener funciones que no se van a habilitar para algunas de estas máquinas que si están soportadas en el resto del sistema operativo y te explico por qué el primer punto es este que estamos viendo es lo que corresponde a apple intelligence y como sabes apple intelligence es todo el paquete nuevo de inteligencia que si bien en este momento no está soportado en esta beta inicial quiero que sepas un detalle que es importantísimo estas funciones enriquecidas para generación de imágenes para corroborar textos para poder hacer resúmenes para poder mejorar esa experiencia a partir de inteligencia artificial solamente es posible ser ejecutada en el caso de ordenadores en la serie m por lo tanto algunos de los que visten la lista si van a tener Sequoia pero no van a tener apple intelligence es la primera vez que tenemos una división total en la cual la presentación más importante de todo el lanzamiento si bien el sistema operativo está soportado no va a estar en esas máquinas así que la lista de experiencia es un poco más sesgada es un punto importante para que tengas en cuenta por lo tanto esta es la parte de apple intelligence y la segunda parte continuidad en esta beta no está pero te voy a mostrar un truco que me parece interesantísimo y vos vas a finder y pones iphone mirroring si está la aplicación que si bien no funciona ves acá la disparé y no la puedo habilitar pero ya está montada dentro de esta vez también la vamos a apagarlo acá para que lo puedas ver un poco mejor ves está disponible sin embargo bueno traer vos la clique así no hace nada no se ejecuta pero qué va a hacer y por qué está genial te va a permitir controlar completo tu iphone desde tu mac incluso el sonido y una de las cuestiones interesantes el iphone va a permanecer bloqueado entendés entonces no van a ver lo que estás haciendo es una transmisión de pantalla que sucede oculta si vos tenés el iphone bloqueado la gente no lo va a poder ver qué es lo que estás haciendo es algo muy útil para arrastrar y tirar elementos y documentos dentro del iphone por lo tanto me parece increíble esa función y en cuanto esté disponible acá la vamos a estar contando así que esa es la primera de las funciones la segunda tenés todo soportado incluso las notificaciones de tu iphone que actualmente las tenías pero cuando las cliqueas directamente las controladas en este ejemplo de duolingo las controladas en el mismo iphone así que me parece increíble y como te comentaba la posibilidad de arrastrar y soltar elementos entre las dos unidades es una forma súper intuitiva de poder utilizar tu iphone en mac os probablemente sea una de las funciones que más me gusta en materia de productividad te lo voy a mostrar a ver vamos a sacar mi imagen y te voy a ir mostrando según las áreas vos puedes arrastrando esto funciona increíble la posibilidad de ajustar ventanas es y lo vamos a poner acá me lo va a sugerir y lo ponemos ojo el tiempo que los sostenes porque si vos los sostenes de más te va a pasar a otro escritorio sin embargo vamos a agregar la parte de configuraciones yo tengo una actualización de xcode así que vamos a utilizar esta apuesta en esta área sí y dependiendo ojo que el área de drop zone es bastante acotada es que se superponen no quedan bien porque algunas de las ventanas acá tenés un claro ejemplo son desafortunadamente ventanas que no permiten un resizing este es un ejemplo por lo tanto en muchas de las características supongamos que quiero abrir un blog de notas si entonces vengo acá de despliego mi aplicación de notas la voy a reducir y la voy a poner en la parte de arriba solamente fíjate que a veces le cuesta y yo creo que esto está en una beta bastante vez que ahí me lo tomo a pantalla completa yo quería que estuviera en el rinconcito vamos a llegar lo que lo vamos a volver a poner acá es que sería el lugar intuitivo me lo toma entero está que si se resa y sea queda no lo pude hacer en las expectativas que yo tenía porque no todas las ventanas tienen el máximo resize por lo tanto para que lo tengas presente es una buena función pero tal vez no la puedes disfrutar a pleno siguiendo con una función que me encantó que es reemplazo de fondos funciona increíble voy a mostrar cómo es yo actualmente lo tengo acá voy a poder poner el desenfoque en la parte de atrás encender el modo retrato puedo elegir distintos tipos de fondo ahí lo apague ese es el fondo real de mi oficina si vos cliques acá podés subir imágenes o colores los colores quedan increíbles mira qué bien que está el recorte es bastante rápido en estas partes se nota un poco más a ver te lo hago con esta mano se nota un poco más según la cantidad de luz pero la verdad el recorte es fundamentalmente en tiempo real está bastante bien me gusta esta imagen que ellos han elegido ahí va a quedar plena pero si tocó acá le puedo agregar retrato o incluso luz de estudio vamos a pagar un segundo y te voy a mostrar un detalle si vos dejas encendidas las reacciones incluso reacciones complejas ves hice las dos y funcionan perfecto y los hace entre medio de las capas y poner cosas por delante e incluso independiente de las reacciones también funciona sin embargo como te decía y estoy mirando el iphone porque yo soy el que usa la cámara de continuidad mira la diferencia de calidad mira cómo se ve esto si entonces venimos acá y le voy a pedir lo primero fíjate le vamos a pedir retrato mira qué bien que lo recorta luz de estudio la calidad del iphone mira es muy buena pero notarás que está desapareció no tenemos la función de fondo solamente la tenemos con la cámara interna yo creo yo creo que ves que venimos acá y la opción de habilitar el fondo sólo funciona acá a ver en defensa de apple yo creo que es la primera beta y todavía no tienen este soporte que te decía acá de iphone y no está terminado todo en la vinculación entonces mis expectativas es que este reemplazo de fondo que por momentos es muy bueno con la cámara del iphone se vería mejor y que esto si lo incorporen en la versión final o sea eso me encantaría pero por ahora así es como lo tenemos continuando con la integración de safari safari ahora tiene esta opción le puedes agregar un montón de parámetros e incluso obtener varias ventajas en dentro de lo que es el trabajo safari también incorpora funciones que te van a permitir hacer resúmenes poder avanzar mejorar el modo de escritura y si tiene datos vincula la información por ejemplo con mapas lo vamos a estar analizando en profundidad porque varias de las funciones dependen que muchas webs incorporen las apis que presentaron en el evento desarrolladores así que el modo de lectura es más ordenado y tienen un modo de separación de vídeos que a mí me falló en algunos detalles porque estoy capturando pantalla y haciendo la transmisión a la vez y no se nota y creo que perjudica esta demo sin embargo fijarte este ejemplo queda increíble y me parece en mi opinión que este tipo de soluciones mejoradas van a hacer que muchas personas que actualmente no deciden utilizar safari si lo hagan en el futuro pasando a una aplicación que me encantó es una aplicación nueva y va a ser una migración absolutamente natural funcionará en todo el sistema y es la nueva aplicación de contraseñas o password al darle continuar nos permite elegir el tipo de archivo que se va a incorporar en este caso le voy a decir que no y solamente para que quede claro funciona también con tus contraseñas en otras plataformas y en otros navegadores entonces en este caso voy a instalar la instalar la extensión en chrome para poder aceptarlo y lo último activamos todas las notificaciones para que me informe lo que estás viendo todo desenfocado en cada una de las áreas es porque se ven mis contraseñas si bien están bloqueadas no quiero que sepas de que las tengo y al agregar las notificaciones e incluso me hace informes de vulnerabilidad o de contraseñas repetidas o algunas cuestiones sobre debilidad en la protección que me brindan por lo tanto si me parece un gran avance esa me gusta mucho en materia de potencia aplicada no soy un gran jugador y no utilizo la mac para jugar en absoluto pero si actualizaron metal sacaron el nuevo game porting tool kit que va a permitir en su segunda versión mayor cantidad de software portado y dentro de todo ese ecosistema de software que han agregado a las nuevas plataformas hicieron un acuerdo con ubisoft para que traigan su catálogo por lo tanto creo que esto va haciendo paso a paso que muchas personas empiecen a jugar en las macs y posiblemente eso incremente las ventas de hecho los resultados lo demuestran porque las acciones de apple han avanzado bastante por último en mensajería nosotros hicimos un episodio dedicado para que lo veas al igual que el de apple intelligence que también lo tenemos en la manzana mordida por lo tanto te recomiendo que mires todos los episodios de nuestra cobertura del evento desarrolladores porque es súper completa y tenemos cada uno de los distintos sistemas operativos analizados en profundidad pero te quiero hacer un pequeño vistazo de cómo funciona porque ahora incorporaron también en el mac si bien no puedes dibujar algunas funciones interesantes y si venís a formato resultados de los cálculos y habilitas sugerir resultados sólo para que quede claro vas a ver que algunas cosas las tengo en inglés y otras en castellano sin embargo está todo en castellano es un problema de la beta que todavía no terminaron todas las traducciones y tenés esto encendido cuando haces un cálculo matemático y pones el igual que da el resultado en vivo y estos cálculos son un gran beneficio para hacer estas acciones esto lo vamos a analizar en profundidad porque dibujando es una experiencia increíble en el ipad pero me parece que está muy bien integrado en fin queridos amigos este fue el primer análisis que hacemos sobre sequoia la beta para mí es casi un alfa la beta inicial que se presentó el mismo día del lanzamiento sequoia es mac o west 15 y es nuestro primer análisis espero que te haya gustado y si fue así regalarnos un like suscribirte y considerar ser miembro de nuestra comunidad la manzana mordida plus tenemos los mejores premios como este que te lo podés ganar y además cursos un podcast dedicado una web un grupo de telegram para todas tus consultas merece la pena toda la información en la caja de descripción por cierto mi nombre es fabián fernández y te dejo estos episodios increíbles para que sigas con la manzana mordida nos vemos